Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, cara lavada, pelo mojado, son las 8 de la mañana Y vamos a empezar... ¿Por qué voy a empezar yo así con cara lavada? Porque me han pedido mucho como disfrazar un poco las manchas Que yo, miren, manchas y problemas en la piel Ustedes saben que a mí me sobra Luego en abril voy a empezar mi tratamiento nuevamente con ácido Yo, mientras tanto, ocupo un ácido, el Glicoistin de 25 en las noches Para después, en invierno, hacer el tratamiento al 75% con ácido con la dermatóloga Así que nada, vamos a empezar para que ustedes vean como yo camuflo las manchas Vamos a hacer un zoom Mira, uh Mira la cantidad de manchas que tengo Manchas, pecas, todo O sea, más granito aquí Mira las manchas acá A ver, las manchas Ustedes saben, yo tengo 44 años Mis manchas son muy antiguas Cuanto más antiguas, más profundas son Por lo tanto, más difícil es de sacarlas Y me han escrito, incluso una niña de 22 años Que tiene manchas Sus manchas son, creo yo, que son superficiales Y una pasada de nitrógeno con el dermatólogo No sola El nitrógeno es un spray con 300 grados bajo cero No duele, es como una picazón Como quema un poquitito, porque es muy helado Quema un poquitito Forma una costra y después se sale Y las manchas que son Nuevas, digamos Salen rápidamente con el nitrógeno Mi problema, como es Son manchas mucho más profundas Mucho más antiguas El tratamiento es bastante más largo Bastante más costoso Y bastante más doloroso Así que, a cuidarse la piel Protección 50 Todos los días, aunque esté nublado Así que, mira Uno de mis favoritos, absolutamente Después, yo voy a hacer el video de los favoritos Ha sido Esta base de Clarins Que es increíblemente maravillosa Esa de acá Porque hay tres Si no me equivoco, hay tres Ya Es mineral Es Tiene factor 15 Y Está probado dermatóloga Dermatólogicamente Eso Son productos naturales Me gusta mucho La mía, la Beige 107 Que tengo aplicado Tengo todas las cremas Contorno de ojo Y etc Y factor solar Por último De 50 Viene un pan Así que la vamos A batir Y con una poquita cantidad Así Creo que es suficiente Voy a tomar Esa brocha De Luis Yang Que es bastante buena Y Siempre aplicamos Hacia abajo ¿Por qué hacia abajo? Porque uno tiene Bellitos en la piel Y si tú aplicas Hacia arriba Los pelitos Para quedar Todos paraditos Así que aplicamos Por todo el rostro Y Ya me va cubriendo La Todas las manchitas Lo bueno De esta base Es que A ver Es un poquito Cara Si No es una base Barata Como Maybelline Que se yo Pero dura Todo el día Es muy Liviana La verdad Que uno no siente Que la tiene La tiene puesta Y me cubre Todas las imperfecciones Esta es Ya para una piel Para Las Las arrugas O la línea De expresión No hablemos de arrugas Hablemos de línea De expresión Pero hay otras Que son más Para piel Más jóvenes Y con una buena base Uno ya Saca De verdad Saca Muchas manchas O disfraza O esconde Ahora trabajamos Un poquitito La base Siempre tiene que ser Al mismo tono De tu cuello Para no dar El efecto Máscara Que se ve Muy feo Poner esas bases Y como bien Tostada Y el cuello Blanco No Horrible Lo ideal De elegir Una base Es ir Con cara Lavada Y probar La base Allá Porque probar En el brazo El brazo No tiene El mismo tono De tu cuello Y mucho menos La mano Mira La verdad Que La verdad Que es increíble Lo que hace Una buena base Ya Yo puedo Corregir Esas pequeñas Imperfecciones A ver Tengo Aunque no se note Mucho Pero yo lo veo Tengo una manchita acá Un poquito acá Un poquito acá Arrilla Voy a tomar Un corrector Anaranjado ¿Por qué? Porque mis manchas Son muy muy oscuras Mi brocha regalón Es la de Sigma La P86 Que es así O la de las otras Que vienen Cuatro Y Lo aplicamos Y a toquecitos Mira Nada A mí me encantaría Que hubiese un Prolonguer En este tono Pero no hay Y tiene que ser Anaranjado Porque es muy Muy oscura Las manchas La verdad que a mí Me molesta Profundamente Mis manchas Hay gente Que no No le importa Pero a mí Sí Tengo la piel Absolutamente Homogénea Me saqué Todas las manchas Así de rápido Y ahora Voy a aplicar El corrector Que también He anaranjado En este caso El de Clinique Clinique Medium 2 Sí Que también Mira Es en tono Naranjita Y la verdad Que me gusta Mucho 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 Este Este corrector Porque yo Tengo la piel Muy seca Y tengo Líneas de expresión Si yo Aplico Un corrector Muy seco Se me va A craquelar Vamos a aplicar El Urban Decay Es el Eden Voy a sacar Del palito Si no Para unificar El color Del párpado Y A la diferencia De toda mi piel Mi párpado Es extremadamente Graso Este es el pan De cada día Si me preguntan Este es el pan De cada día De maquillaje Más que cualquier Otra cosa Listo Mira Tengo la piel Absolutamente Porcelana Porcelana Casi Vamos a aplicar Un poquitito Aquí abajo Para que Y aquí Al costado Para que no Se corre El maquillaje Ya Ya Listo Vamos a sellar Todo Para fijar El maquillaje En este caso Yo voy a usar Mineralize Color medium Acuérdense Que eso Para piel seca O normal Normal a seca La piel grasa La piel grasa Es el bloat De MAC Y sellamos Todo Y porque sellamos Para que se fije bien El maquillaje Y no se corra Durante el día Principalmente Los días de calor O para la piel grasa Tenemos todo Bien sellado Y me falta sellar Lo que es El corrector En este caso Voy a usar Como ya no Tengo Las ojeras Voy a usar Ese polvito amarillo De Bobbi Brown Que es para dar Un poco De Numinosidad En esta área Listo Estamos listos Con la piel Entonces ahora Vamos al maquillaje